Y hay que hacer streaming en Twitch y enricolinos Hey Luis, ¿y hoy no vas a streaming o que? Ya no eres masoquista Ya empezó el streaming, ¿ya? Chuchi Ay, pero... Vamos con todo con Switch 3 Esperemos que no peleen Hey, Denny, ¿tú sabes que yo creo que es el problema? ¿Qué sopa? Que te mantienen el hyper-trading del i3 desactivado, loco ¡Acha la bestia! Chicos Sí, ahora sí le hice un par disques de... De ajustes ahí que estaba buscando en internet La vida, tú te vamos a perder, tú te vamos a perder ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Ricardo? Ricardo, ven tus cosas Dios bendiga a la maruchan, loco Te va a dar cáncer, hijo No me sorparan Esas sopachinas dan cáncer Sí 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 Sí, pero ese sí lo comes en exceso Ay, te estoy pegando acá ¿Qué ropa tan chévere tienes? Yo tengo un chiste de chicken ¿Quién? Tú mismito Mira, estás aquí Qué i-je Qué je ¿Cómo es? N-T-T-P Mira cómo quedó la otra N-P-T-T Oye, Luis, yo no te funcionó, mi hijo. NPPT. NPPT. PPT. O sea, la vida, ya vinimos a Chepo. ¿A dónde nos tiramos? Noobs, peperos, pala macho. Lo digo, pues. No, hombre, estamos muy lejos. No, no, nos tiramos ahí. Vamos pa' la bendita. O sea, en la bendita está cool, pero no hay mucho luto. Pa' cuatro personas no alcanzó. Se llama realismo, papá. Ah, así como ya nunca te quiso. Exactamente. Mentira. Ey, Valeria se fue. Estaba ya con la mamá hablando, creo. Se fue. ¡Valeria! Ella como que se... ¡Valeria! Ya, 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 estoy aquí, estoy aquí. Entra, entra, que te fuiste bien lejos. Tienes que buscar a la ancha. En la isla ahí, eh. Ya, en la isla se me desconectó el internet. Ah, viste. Es que a veces le pasa a esta ubicación. Yo no uso conexión directa. Chuto son wifi. Chuto, una ruda. Metele su cable a esa huevazo. Es que está muy lejos. A ver. Cable de vaso de cinco metros. Una UMP9. Esta tiene buena ráfaga. Si no la quieres me la das. No, no, está bien. Se ve bien. Como que tú eres así. Ey, yo voy a morir. Aquí hay un montón de gente. O estas gente son de mentira. De mentira. Disparale para si no te responden. Ponte al frente para si son de mentira. Ya me vio medio mutando. Al frente a mi no me hicieron nada. Tierra la boca. Vaya, vaya. Aprovecha y matalo. Aprovecha el buque. Ah, deben ser que están afk. Ah, no, no, no. Son de verdad, Dios. Son de verdad. Ya me morí. Voy a morir. Escóndete, escóndete. Y confía en el corazón de la carta. Me voy a tirar al mar. No veo de otra. Y fuiste tú. Lo que sin importarle me tiraste al mar. Y jamás preguntaste si sabía donador. No sé que más seguía. Era así. Ya, necesito una bolsa, loco. Necesito una recortada. Hijo. Así como ella me recortó su vida. Encontré una... Como un jet ski. No sé qué me trae. Mierda. No. Ay, chicos. Cómo yo salgo debajo del agua. Apunta hacia arriba y nada. Bien. En alguna de las casas que ustedes han visto en una bolsa extra, por favor. En nivel 1, creo. Y por ahí tira casi cerca del avión que está en medio del cuadro. Voy para allá. Voy para allá. Estoy por el avión. Ahí está perfecto. Espérate que no me... ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Ay, ya la vida! Me mataron. Quiero moverlas a la barcacita. Esa. Me acuerdo cuando las maruchas de camarones traían camarones y no traen niña. Mierda. Acá hay una bolsa de nieve. Traen puras ilusiones ahora estas camaruchas. Chicos, cantaré. Ya perdí la partida por mi maldita interna. Y por no saber usar la barquita. Ey, aquí ve. Pone tu bada acá. Como el Freddy, como el Freddy. O sea, tú nomás lo tenías que decir con una vocecita bien sexy que don't kill me. Tu madre te ha perdonado. Ah, tú sabes, ah. Sí. Ahora te van a servirme. Voy a servirme. Ahora sí. A ver si puedes comer en paz. Ay, es para para la recortada. Todo lo que pedí en la vida. Tengo 30 balitas de las recortadas. Así que estamos. Los voy a recortar todos. Ey, ayer yo tenía que ganar de jugar PUBG y se caer en un servillero. Ey, sí, loco. Qué loco. Nos daba mantenimiento. Ey, pero una rechera de jugar PUBG que en la vida me había dado, viejo. Acá hay otra recortada para el que desea. No, no quiero que me recorte de su video todavía. Todavía no. O sea, no estamos tan lejos del loot. No, no estamos. Podemos llegar corriendo. Ahí encontré una CAR, así que estamos bien. ¿Una? ¿Una SCAR? No, una CAR. CAR 98. Cuérdate que la SCAR es mi favorita. Si tenemos una buena mira por 4 o más, rolenla. Ya no conseguí mira. Vámonos para otro pueblito cerca. Graveyard, pues. Ay, madre. ¿Por qué no me mataron a mí? Me quiero poner mi maruchan antes de ese. Yo estoy llegando acá al Graveyard ya. ¿Ves a alguien? Por ahora no. Ey, vamos para Graveyard, ¿no? No sé. Sí. Como si recortaba para encima. O sea, está bien lejos ya. Y no estábamos al otro lado del cráter. Y no estábamos al otro lado del cráter. Es el rey, el rey. Se ve a cerca y estaba a más lejos. Bueno, vamos. Eeeeeeees Eeeeeeee Pam Pam con extra y vamos la primera vista Primera fea vista y después amoooooooon ¡Alla la bestia! Ey ey ey, nos toda una roba ¡Alla la bestia! Ya viste, así le cortan la inspiracion a uno No, pero si te metes en la casa no te pegas a vena La cosa es que estoy al aire libre Díselo a Luis Ay, a la bestia, voy a morir, friend Tú sabes que una vuelta Yo paso a la zona roja Haciendo zig-zag Estaba bailando scriptumalo ahí Dios mío, por favor, ya estoy llegando Que llegue, que llegue ¿Cómo pongo a esta huevazona a correr automático? Yo me voy a volar a la maruchan, loco No, rules of survival, loco Entré a una casa Chao Si no hubiera visto gente, loco, no me asusta Bendecido y en victoria, mochelo nivel 3 Chuchi Una niña de pieza Mierda Oye esa madre como flota, dijo el Pennywise Estoy viviendo la explosión aquí a 220 Acá hay una KM Mierda Esa madre, una Red Dot Esa dinero no me sirve Casco, ¿tienen casco todos? ¿Tú? Acá hay Acá, ¿dónde estás tú? Acá, loco, acá Ya te vi, ya te vi Déjame esperar que termine estas explosiones Ya termino, voy para allá Lucha Ya vi el casco Suerte que no viste el nivel 2 a tiempo Pero es malo con el mago Que vergüenza, está bien Si yo lo vi primero AKM ¿Qué es mejor, la AKM o la escopeta normal de 8 tiros, 7 tiros? La AKM, lejos Obviamente la AKM Nada más que la AKM baila mucho Tiene mucho recoil Pero bueno, coge la igual Coge la, coge la Y arrega bala con la AKM Bang, oye, ¿cómo tú haces para caminar así como rapidito? Quito la Quito para arreglar mi mago Pero ya me arregla esa vena Ah, la AKM también se puede poner, mira Sí, pero está ahí no nos sirve ¿Para caminar o correr rápido? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo hago para yo hacerlo del mago? Para ponerlo como... No sé, no, no... Es que mi moto anda zurrándolo bien zurrándolo Oiga Sensibilidad general, ¿pero de qué? Alguien que me diga... Ay, alaña Ay, alaña Ay, alaña La llave está en nuestro... Ey, hable, ¿cuál es el siguiente punto de encuentro? Para ver, vámonos para... Bueno, a esperar que... No sé Chicos, díganme cuál es, loco ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Sensibilidad general? Esa por lo menos la de... La de la... Vamos a ver y apuntar La hacienda del patrón Vamos para allá, pues ¿Dónde es Pablo? Bueno Sensibilidad de fijación de blanco Sensibilidad de ADS No sé qué es esa vaina Vamos a aumentarle la sensibilidad Para eso Uno más toca a los locos Y cuando te sientas cómoda ya para Ya, pero no sé ahora Si estoy cómoda o no O sea, no estoy bueno Una buena observación O sea, no he encontrado ninguna pastilla Y esas cosas Para poner meniciclón ¿Pastilla? Ay, pues que se quiere andar cuidando No, madre, vale Yo hubiese escumido de fideos Ay, chucha Vas a vomitar la comida, ¿oíste? Miedo, que hay un fido en el teclado, hermano Ay, a la vida, loco Se nos ha encontrado chocos, nomás Ey, aquí hay un pueblito Ay, yo todavía estaba en mi pueblito, loco Aquí hay un pueblito, aquí, ve Paseando Llegue Estaba paseando, yo nunca había ido Que mentira, este gringo La tía hablando Vaya, el turista Eh Le vamos apareciendo el patrón Sí, pero aquí donde marque en rojo Hay un pueblo para que vengan a lutear Vieron carro Verdad Sí, me van a atropellar Tico de puta ¿Lo atropellaron? Oye, el man se bajó Se tiró, se tiró Si está imbécil, ahora va a morir por perra Dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo dejaron Me ando ahí pelando, loco Eh, 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 se bajaron, se bajaron ¿De dónde me pillaron? Vivo, vivo, están aquí al frente Están aquí al frente, en 220 Ya, para qué se mataron ya Ya pensé que lo habían abandonado, loco Qué triste 220, ¿los mataron? Qué verga, nos mataron a nosotros Pero no los veo, friend Ve para tu derecha, donde están las palmas Derecha, allá donde morí yo ¿Por ahí está? ¿Dónde morí yo estaba? Ni yo que tengo monitor, si a este 20 estoy tan ciego, loco Nunca los vi, friend Oye, yo te voy a decir una cosa Yo tengo monitor 1080 Ya veo a los enemigos Ahí está la montajista Mira tú Pregúntale a Luis todo lo que yo tengo que pelear para ver a la gente Cuando ellos me están despeciando Yo soy uno que me tienen que decir Y que mira que ahí hay uno ¡Eh, lo eché! Mátalo, que nada más lo tumbaste Oye, está... Ya maté uno, pero se me acabaron las balas ¿Cómo es ahora? ¿Puedo tener que ser atractivo? Eh, uno que me está luteando, eh Ah, no está gateando cuando... Oye, ahí... Y por ahí, donde tú está, Dennis, hay gente Yo, yo me voy Yo no sé Yo no sé qué hay aquí ¡Oye, me voy a irme! ¡Ay, mira, estás bien, manco! En todo el nombre En tu cara En tu cara ¡Maldición! ¡Ay, ya está! Por lo menos abrigo que el toro está serio ¡Me voy, compa! ¡Esto no es para mí! ¡Plante la pedonina en el pie ahora! ¡Te van a matar frente a...! ¡No, no, no! ¡Dame dar! ¡Dame dar esa llave para ver si te... ¡Voy para la hacienda del patrón, oíste! ¡A perder! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Serrón, mío! 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 ¡Ay, a la mierda! ¡Ya no voy a jugar! ¿Quién murió primero? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Aria! ¡Pero fue por FK! ¡Sí, pero fue porque... ¡Tú tienes que cambiar el cosito del WC para adelante, chamada! ¿Y quién murió segundo? ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuándo fue en estos días que jugamos este mamón que yo de primerito? ¡Qué estúpido! ¡Y la mamá cayó y murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, gente de perra que ni dejas aterrizar! ¡Apenatean en el aire y ustedes comienzan a dar balas! ¡Ja, ja, ja! ¡No sale por ahí, enserio! ¡Me denmenza por ahí, enserio! ¡Y esta hueva! ¡Soy a pensar que no pica, a veces pica! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jajajaj! Yo tengo rato para no comer sopa, chino! ¡Date tu ludo! ¡Ja, ja! ¡Ocha, listo! ¡Me denme, gana, pie, blanco! ¡I a mi baño de pueblo! ¿Qué? ¡Con un buen huevo! ¡Ay, qué asco! ¿Qué pasó, amiguita? No, gracias, qué asco. Esa puerta está abierta, si alguien lo teó ahí. Ahí en los pueblos hay unos grandes que... O toros. Ah, yo he ido. Es bien rico. Buen ramen. Sí, pero yo siempre le saco el huevito. No me gusta comerme eso con huevo. Pero si el huevo es lo más rico. ¿Sí o no? Si tú lo dices. Y ahorita acabo de comprar 30 huevos por 3 dólares. Está caro, hijo. 30 dólares. Dice 30 dólares. 30 huevos por 1 dólar y es mucho. Aguanta, ¿cuánto? 30 dólares 3 huevos. No, no. 3 dólares. 30 huevos. Chucha, tío, huevado. A 10 centavos de huevo, ¿no? Está bien. Está bien. Eso es lo que te hicieron. El huevo está 16 centavos solo. Tú sabes que en el interior tú consigues el ciento de naranja a centavos. O sea, a centavos la naranja. Qué locura. Los sacos big. Mucho. Y acá te venden el saco y que ha 6 dólares. Más dicho. Y bien contadas esas naranjas. Con 90. Ni siquiera son 100. O sea, los mango acá lo venden que parecen, no sé, como 5 dólares mango. Y la sandía que la venden bien cara. Allá. Bueno, allá donde yo voy para Carnales fue. Bueno, este año no voy, pero ya no voy. ¿A dónde es? Un lugar que se llama Bajo Grande. Después del copé en la serranía en la montaña Goclesana. Allá arriba. ¿Dónde se ve la montaña? Después del parque nacional Omar Torrijo. O sea, bien arriba. Venden la sandía a pesos. Y de buen tamaño la sandía. Pero la sandía es bolita, estoy hablando. Allá la gente no usa plata. Yo necesito bala para esta arma, eh. Tengo 0. Ey, ¿tú estás vivo todavía? Oye, ¿cómo te veo? Dale con... Con opinar un scroll. De qué página va a caer y... Eso mismo. Man, yo la conozco... Sí, pero lo que pasa es que en mi... Ah, oh, fía. Ya te estoy viendo. ¿Sabes que mi teclado por haberlo compraba en China? No dice ahí que... Page, re, page, no sé, caba y nada. No dice eso. ¿Y qué carajo dice entonces? Dice un poco ahí más rara, loco. Por eso es que siento menos... ¿En China? Muchísimas... Sí, sería el cual, no. Sí, sería el común. Dice ahí que P-U-P-B-P-B-S-L-P-S... Ah, pero está bien. Page up, page down. Ey, ¿cómo yo veo cuántos kills llevo? Por esta... cero y donde sale? cero asesinato al lado de con vida osea que al mas que yo lo deje gateando lo revivieron te sale cero asesinato verdad? sii a la vema lo deje vivir loco le perdonate la vida ahora ese mismo va a ser el que te va a percutar el que no lo hace la va a ser si mismo es si no para la selección jajajaja ah completamente la hicimos ah tu sabes che maradona ni sabe con si mano без chuchi argentina lo salvó messi Evilcisi no se quedaba paraguay lo iba a sacar meti tres Los invicti a tener que偷inar si Vienen peladitos nuevos Que son bastante buenos Pero yo creo que no vamos a hacer Una mierda en el mundial No es por echarle mala suerte a Panamá Y que está duro Está duro porque ¿Qué va a pasar? Bolillo se va a dejar guiado por el sentimentalismo Y va a poner a todos los viejos a jugar Y allá nos van a dar Salsa, papa Ahora, hay un punto en el que La selección godotá Cuando tiene un buen balance entre viejos y nuevos Hace buen equipo Mira como Panamá jugó en la Copa América O sea, estaba Disque Blas Pistolerito Este peladito es bien bueno Se precibe sí o sí al mundial Sí Pistolerito, el otro Esque Camargo Este man lo meten al cuadro Y de alguna vez pone a los pelados como ágiles Oh, chico Ya vimos, ya vimos Ya vimos, agarrala rápido y no lo pienses Ese que se cae ese No sé, pero voy a cambiar esta que nada más tiene cero, cero nada Cero nada y cero otra Bueno, la vaina es que, chav No sé, en verdad yo pienso que Bolillo va a jugar como jugó la Copa América Un balance entre viejos y nada Está buena la distancia, ¿eh? Sí Yo si le soy repetido, mira por cuatro Aún así, los equipos que nos tocaron están pasados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una cucaracha o qué? No, 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 qué mamá ¿Ustedes metan, chica, me asustó? Van a dar el match perfecto en el chile y me gusta ver eso Ey, tú estás encontrando pura buena bomb, está pretty Acuérdate Estás encontrando la ráfaga de bala que están metiendo por ahí abajo, ¿no? Rafa, Rafa, de bala Rafa, Rafa Pon esas pistolas en automático, hijo Si se puede Ey, acuétate en ese piso ya ¿Tú no tienes mirar? Y la mamá tiene la punta roja Tengo ciclón Olvídate de eso ¿Tienes mirar? Ciclón necesito yo ¿Tienes mirar o no tienes mirar? No, hombre, no tengo, no tengo Estoy en panga Oíste, bajate a Power Grid Oí en San Martín tiene que haber mucha gente escondida Ay, presiento que vas a morir, mira Ese como cuando estás vivo, cuando estás muerto por dentro Bueno, así Y vente para allá, para allá hasta el final el Power Grid Ey, exacto Ey, ese milagro que tú quedaste vivo solito en la partida Ah, para que tú veas Ya, los milagros pasan, ¿eh? Pero oíste como tú eres Pero mira ese 4K, papá Vente, ahí está Power Grid O en gare eso, ahí vas a encontrar buenas armas Como mira, al menos Pero corre sin armas Porque vayas más rápido Es que yo creo que voy a topar alguien por aquí Tengo miedo ¿Qué miedo que dale? Voy a quedar por aquí Igual, con el hecho de que él te va primero a ti Y él tiene ventaja Verdad, porque no tengo miedo Siempre vas a perder Sí, corriendo que se va a cerrar la demencia Muévete Déjate pensándolo tanto Nadie se va a poner a correr por esas piedras Nada más tú dale Y just do it Ya, pero pendiendo a tus alrededores, viejo Es en serio A mí me están a matar Porque no tiene por dónde ir Mué Ay, a la mierda Corre Que nadie va a venir detrás tuyo ¿Para dónde estás? Viejo, estás en el peor lugar Para poder caminar Ay, estás muy lejos Quítate de ahí Voy a caudir ¿Y pa' dónde vas a huir? Fíjate pa' dónde va el drop Dame eso, lo que quiero Tienes que era pa' el monstruo Te lo dije Se iba a cerrar pa' allá Pa' Power Grid Ves de pa' Power Grid Que la gente va a coger pa' allá Hace rato Tenías que haber llegado allá Voy pa' allá Voy pa' allá Ves de por puros puntos bajos No te trepen en la montaña Que más rápido te ven después Sí, porque si no No puedes subir bien Pa' la derecha Tengo que le dame la mano Ves, vengo Che, que quiero ver Cómo se muere este man Que hueso Es hueso ¿Cómo me quieres, loco? Bueno Te voy a robar tu casa Tú eres el que vive aquí A la sieta Ah, tú sabes, ¿eh? Ah, no se me olvida Ya sé Ya sé dónde tengo Pa' allá Robarte tus cámaras, güey En la taz, sí Ya no tengo Mira, Fren, que hago A tu izquierda Allá hay gente Ay, cogelo Saca el sharingan Ah, tú sigue A tu izquierda Sí, ya escuché disparos O sea, tú nada más Corres como si no hubiese un mañana Creo que arriba En la montaña Había un man Por allá Menino Sigue, sigue, sigue Yo soy algo igualita Tengo un gatito ¿Sabes qué es lo que pasa? Es este mapa Que me da dolor de cabeza A mí este Es que ese poco de montañita Y eso me marea Ya no vas a salir Ya, callejera Carajo Dale, que ahí no tiene que haber nadie Ya Voy a esconderte Adentro de los Bainas Tiene como unos Como si fueran unas oficinitas Adentro En el edificio de la derecha Hay una Ay, señor No baja la presión Voy a tomar Vete para el edificio de la derecha Allá hay más Mira, Fred Para el edificio de la derecha Para allá mismo, ¿por dónde estás? Para la derecha Para la derecha Eh, pero hubieras ido para la cajita esa Para ver si había una mira ahí Voy para acá, voy a ponerme aquí No, esa nena está muy expuesta ahí ¿Aquí? No hay nada Sí, demasiado Pueden ver por cualquier lado Sí, me voy Vete allá mismo Donde está la bainesa de ladrillos ¿Qué caja? La que está al otro lado De ese edificio ¿Aquí? ¿A dónde está? Este, men No, no, no Sigue recto, sigue recto, sigue recto No, para tu derecha No, anda ahí Reto, 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 reto Que caja que estás inventando Coge para la derecha De ahí viene un carro para encima Derecha, 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 loco Derecha, sal de ahí Ahí da Y lutea rápido No tiene que haber nada Vete para allá para el edificio de los ladrillos Allá hay oficinas Hay varias oficinas Ahí te puedes quedar hasta que se cierra esa vaina ¿Qué? ¿No vas a salir? ¿Ya te dejen? Ahí mismo apenas entras Ahí es un edificio para una oficinita Ya para esa calle, mira La mamá quiere estar en la calle Y es gato No, señora, no Vaya, vaya Ahí no, ahí no Vete más adentro ¿Qué? Más adentro No Abre este, men Izquierda Pues metete ahí arriba o a la derecha Que también hay otra oficina Para tres patios Bueno, bueno Buenas ¿A dónde me pongo? Ocupa otra, ponme ahí arriba Sí Sí, solito, mira Ay, Dios Ahí puedes brincar hasta el otro lado Ahí tienes más espacio para moverte más visión Ay, señores, estoy escuchando Sí, corres y saltas de una vez Todo lo que un humano normal puede hacer ¿Viste? Ya, ahí te quedas por ahí Nada más que si el terreno no te pegues mucho a la pared Porque este juega bien traicionero Y capaz y te bendique que estás traspasando el arma por la pared La escribilla, güey Vale, eso me ha pasado esa pendejada Sí, te atraviesa la pared Sí Bueno, por lo menos tienes para correr más adelante Hacia la veta Se cerró más para allá afuera Ey, 19 vivos, ya la vida Aprovecha que la gente se está dando balas por ahí abajo por las montañas Y muévete para allá para el círculo Tú corre nada más Hijo, pero para qué vas para allá Vete para el círculo Para el pegado que está Esa nada más está en todo el medio Ahí a tu derecha hay uno ¡Ay, hay uno que hacha la vida! ¡Qué pucha la bestia! ¡Me dieron bala, loco! Hombre Tú corre como mirando para el piso, pareciera Ay, señor Sí Están mirando para abajo, dice Oye, el que te mato venían en un carro, en squad A ver, dale Voy a jugar hasta para ver si puedo Elías Nesta No, hombre, ya está Porque tú eres así Hombre, tú sabes que es verdad No es cierto Gente imbécila que se enamora por internet Catfish Son pocos latinos por allá Cambiamos de mapa, al fin Ajá, empezando Una gordita se enamora de un man súper buenón Que resulta ser un gordo friki Como el gordo friki Se ve como veía catfish antes de esa vaina Pero salen unos casos todos imbéciles La gordita que se enamora del tipo súper bueno Y cuando ves un gordo friki No tengo nadie en contra de lo gordo O al revés ¿Cómo así? La guía alta, bueno, no le echaste alma Y cuando ves la guía alta Bien fat No, qué bien fea Sí Tú sabes que ahora La gente es muy Aunque en Estados Unidos la gente es bastante imbécil Más, se me creaba la presión Porque Ay, qué bien El mapa este No, nada que va convulsionando Oye Es que tengo Es que mi hermana me cerró la venta Ni tengo que calor Frente el abanico Aquí no hay Mira, vamos por qué está tirándose esta vaina Por todo el borde del mapa Así que este lugar se va a cerrar por acá Por pasar a la mitad Hable Hable Ferry, ¿o qué? Aquí, ¿o qué? Aquí, ¿eh? O Primos ¿A dónde? ¿A dónde? Primos 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 Vamos a tirar ahí Bueno, dale Sí, estos manes es que guay Allá morimos todos Y otra vaina mainstream Y algo así Pero ya está la arena Ahí está la arena Uy, uy, uy ¿Cuándo me tiró? Uy, ¿a dónde es? No hay gente 275 Bueno, ¿quién fue el de la idea? Yo Vamos a tirarnos al lado, pues Al lado de Primosky ¿Ya para qué? Se tiró media Media Ya para qué Punto azul Yo no sé qué andan inventando, loco ¿Cómo que ya para qué? ¿Usted no sabe cambiar la dirección del vuelo? Punto azul, punto azul Ya, ya, ya Me voy, me voy, me voy ¿Qué va? Ya te van a aterrizar, ¿eh? Tenis, pero ya Ya aterrizaron tú Ya, 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 ya Yo no pasé nada, ya Moriré No sé lo que No sé lo que No sé lo que No sé lo que Por aquí Es que lo pensé muy tarde Ya, yo no puedo creer Ya estaba encima de la vaina, loco Chaco iba tirando el techo Pensaba que estaba jugando Fortnite Se cayeron como tres escuelas ya Y aquí ¿Viste a alguien por aquí? Por acá, ¿no? No, no hay balas, no hay nada ¡Ay, a la miércoles! Gente, no No, no No, 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 no, no ¿Cómo? Esa vaina a veces se tildea por allá en Twitch No sé por qué Pero en Facebook sí corre bien Ah, Facebook sí, porque Facebook no exige mucha vaina No, pero ellos te tiraron la 720 Solo quieres que de amor me muera No sé qué vaina reggaeton Es que eso es mi amor El pantalón El pantalón Tu maleo a la intención Inténtenlo ustedes y lleguen por acá donde estamos nosotros Cualquiera de ellos, pues no los mato O sea, yo amo este programa, me encanta O sea, yo quiero, en verdad quiero morir, no aguanto el dolor de cabeza ¿Quién es? Doña Vale Cuidado que te disparo, maldita Ojo La vaina está hot Siempre, eso es novedad Ay, 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 estoy escuchando la vaina Formo la balacera Ojo, es la 12 por si me encuentras me recortaba Oye, si me puso el juego Madre de ahí, está así la cueca a la vez Tengo aquí mi mito Eh, Chosen, yo creo que tú vas a morir Fíjate bien lo que estás Fíjate bien lo que estás haciendo Porque Estoy escuchando que la cosa está aquí mi mito Marca yo Porque siempre me desean la muerte, dime Nadie te está indicando la muerte, sino que es verdad El culpa tengo yo de no jugar bien O sea, el círculo está medio ojito, también A ver Medio, medio Estamos del otro fucking lado Tiene un carro, por favor, ahí Piensa que todo es fácil o que Bueno, si tú siempre resuelve loco Eh, ¿has visto alguna car por ahí? Pura Bala de 9 Parece que yo me encontré Me encontré una scar Ay, Dios Uy, ya ganamos entonces Con mi manquaza, ¿no? Ah, ya lo perdí Bueno, pero esa pistola dispara sola, así que Sí, 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 ya la puse en automática Creo que alguien se me metió aquí Literal Espérate, 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 espérate Es que creo Mira, parece un casco por tres Ay, vamos, pero entonces no sabes por qué se pausa en Twitch O sea, como que boom Se, como que juega así como pesado, pues No sé si me entiendes Yo no te entendí, la verdad Yo tampoco O sea, que no se mueva la velocidad normal Se mueva la velocidad normal y Pauza y después la velocidad normal Se pausa y después la velocidad normal No sé No sé No sé que tienes el vaina del El El qué Te la da en la calidad en automático Porque él se A la calidad en automático Ajá, la calidad en la calidad en automático Porque él se ajusta Y que Dependiendo de la conexión que tengas Él se va ajustando O sea, no Ni un carro Por eso dio este puto mapa O sea, pero aquí es donde más carros siempre hay, loco En las orillas En las calles No sé ni dónde me dijiste Dónde estás acá Lancha tampoco hay para ir a buscar a todos Ya vi carros, ya Creo que es el buggy ¿Dónde tú estás? Ey, yo estoy bien lejos de ustedes Ahora que me... Ah, no, no, no Ustedes están pegaditos Es en serio Empiezan a correr ustedes, co Me tienen el círculo más o menos cerca Yo estoy con ustedes Ay, a la verga Yo estoy del otro lado Ay, señor Voy a morir Voy a correr rápido Ya sé, buggy estaba como adentro del círculo, viejo Como tú viste esa vaina Ay, chicos Estoy bien lejos Ay, ya la vida No me fijes Ay, tía, cálmate Nosotros tenemos un carro Te vamos a buscar Voy a buscarlo Parece que por ahí encuentro otro carro en el camino Ey, sí, por eso Espérame, espérame, espérame Para ver si encontramos otro carro en el camino Tío, no te traía nada Espérame Uy, esa vaina suena como mi me ha podado ahora Sí, venían al reverso Salsa, por favor Te estoy preguntando cómo la gente sabe dónde están ubicados Voy para allá, voy para allá, voy para allá Mierda, que están por allá Yo los veo, yo los veo, aquí estoy, aquí estoy Estabas aquí mismo, ¿eh? Allá arriba Sí, he estado aquí Está el correo para el espalda Correo para el espalda, lejos Para el círculo Para el círculo, donde nosotros no O sea, no hay ni un carro por acá, loco Un carro ni un moto Es que te metiste por el lado más jodido que el que hubiera el carro Y ahí Dani, ¿verdad? Por allá Vamos allá, busca, loca, ¿eh? Ay, señor Ay, señor Allá creo que me hubiera ya A ver si no está jodido A ver si no está jodido Me parece Y esto acá es un Dacia, no sé si está jodido Este está cool Este mismo, pues Chicos, vengan rápido Busca a Denis, pues, yo me voy con Valeria Bueno Este manda acá también, ¿o? Ay, ya está el Dacia ¿Servía? Sí Parece que alguien lo tenía, porque estaba movido, estacionado como todo raro Sí Que viene el círculo, ¿ah? Ajá Dale Ya voy llegando, esto está acá en el puente Ya me siento tan insegura en este carrito Jeje Tranquila, confía en mí Pónde está yendo, Jeje Es muy especialidad Llega acá, ¿eh? Está bien, ¿a qué? La cinta cota era La frutita, ¿eh? Nunca había visto esta parte Ya es la verba, ni una película Jajaja Pónganse al lado, que voy a tomar una captura para subirla a Steam Ponte ahí, ponte ahí Está pedifurioso y cuento Y salsa ya, vamos Ahora la subo ¿Dónde está ese buggy? ¿Dónde está ese buggy? ¡Dónde está ese buggy! No hombre, velos, te faltan ¿Por qué estás apuntando para acá? ¿Quién? ¿Denis? ¿Denis? ¿Por qué es Bobo? Bórralo, bórralo Estoy pegando las espaldas Yo aquí no puedo apuntar nada, me tengo que agarrar Yo hubiera agarrado un cartel Atendí Viene, viene, esta no es la máquina del misterio Oye, 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 oye Dale, vamos para el seco Vamos por allá adelante Ruteamos aquí ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya! Este buguito crítico Alutean estas coquetas aquí mismo dentro del circuito ¿Qué vamos aquí? Venga, alutean después nos vamos Dale, 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 yo quiero cambiar esta copeta No sé, espérate, yo tengo una escala aquí Me dejo la otra, espérate Qué nombre tienes? Ya AKM o M16A4 No sé, lo que no me gusta es la M16 es que dispara en ráfaga Dame, voy a poner la AK Ahí no vemos Así que mi arma predeterminada del juego hoy será la UMP9 Yo tengo chaleco Uy, si yo no, yo creo que no Ay, 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 ya está Chayando por la vida así, loco Yo no uso crema ni listic ni me pongo peluca Eh, había un balo de M16 por allá, tenis ¿Bala de qué? M16 ¿5-5-6? No, no vi Siempre camino con mi tumba tuca El estilo del Just Doe te preocupa Una para mi Scar Ojo, si me la mira, 2X por lo menos Es en serio, es en serio para matarte Atrás de la persona del pelado, loco Ya, como, me estoy viendo como me trata, eh Pura violencia conmigo Por eso mi novio dice que es un maltratado Vamos a ver, vamos a ver Chaleco nivel 1 y mochila nivel 1 Esta es una UMP9 y la que yo tengo es una microusi Oh, la microusi, dispara, busca ráfaga Si ¿Cuál vas a derropear? Ve acá, dame con la microusi Bueno, dame la UMP Chucha, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, negro? No, 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 no No aguanto Fue gasolina para llenar el tanque Agatala Matala ¿Por qué yo agarre un hacha? ¿Por qué yo agarre una hoz? Ey, vamos a... Bueno Ah, bueno, estamos cerca Ah, ya tranquilo la nave Está loco Ya, me he montado acá No quiero ir Ah, ¿Por qué tú eres así? Es que me da mía esa cosita ya, prefiero que se denis muera Ay ala... Ay ala Berman no tengo balas para la AKM Tienen... un patla Tengo mira, pero no tengo balas Bien Ey, ey esperame Te va al bui el lío o vienes acá? Si, vienes al bui Si me consiguen balas para la AKM me avisan Vamos directo hasta shelter Espérame que el bui anda más rápido Ah ya te fuiste? Ah eso es mi pasaporte Necesito un cargador de SMG Nos vemos en shelter O en farm Farm que está más cerca Espérate déjame ir con... Es que ese bui está pretty Entonces cuál es el relajo? Espérate yo voy para el bui Te vienes conmigo o te vas con ella? No, no, ya me lo he dicho Ya, ya voy a montar Mira, ya estoy montado Tu corazón no puede estar dividido Y... Aquí está arriba Dale, ya voy a montar Bueno, hijos Vamos Ese drop viene para acá Pero vamos, vamos Vamos Ya voy, ya voy ¿Dónde la ventará? ¿Dónde la ventará? ¿Dónde la ventará? Ahí está pretty Esto se va a volar ¡Wip! 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 Me encanta Escubidu Papá Bueno, como que vamos para el drop Dice que escubidu Papá Vaya la bestia Vamos para el drop Y después para farm Yo no sé si es este juego Que me pasa lo mismo de la vez pasada Manes y se mueve todo el mapa Pfff Ese chosen con sus... ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡No me morí! ¿Viste? ¿Por qué no me querés? Ve Yo te dije Ese chosen con sus... ¡Ey! ¡Cuántas vueltas, mío! ¡Ey! ¡Ey! ¡El drop! Estamos acá en el drop ¿O no? ¿Se fue de largo? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Pero esa vaina fue! ¡Ah! Sí, esa vaina... Yo no sé qué verga, eh ¡Qué locura! ¿Estás tirando, Valeria? ¡No! ¡Mierda! ¡Ey! ¡No están tirando! ¡No están tirando! ¡Z! ¡Z! ¡Ay! ¡Yo me morí! ¡Están atrás! ¡Están atrás de nosotros! ¡No hay la bala! ¡Ayala! ¡Están atrás de nosotros! ¡Salvenme! ¡No! ¡Ah! ¡Échate más para acá atrás, Valeria! ¡Echate más para acá atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nadie tiene bomba de humo por ahí! ¡Vivo, Alias! ¡Que el otro está ahí atrás! ¡Dejen este drop! ¡Vamos! 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 ¿Qué man, muchachos? ¡Deni! ¡Deni y Valeria y yo podamos en una! ¡Salé ocupado de acá! ¡E' que Denis y Valeria y yo estamos en una! ¡Pero salgase! ¡Salté al lobby! ¡Salté al lobby Demi! Vale, ¿cómo hago? Salir al festival Allá la verga, servers busy En serio Ay, que verga Sé que los servers están Caídos otra vez Vámonos, vamos a perseguir el asiático Ustedes son malos Ustedes son malos allá, man China number one Ustedes son malas Si tú quieres ganar Si tú quieres ganar un par de partidas Uhhh, tú te tienes al Asia Lo cual es bastante Irónico No, ya tienen que salir Se tienen que armar una partida Ok, hay que armar una más Ey, si yo usé un disco duro al revés O sea, boca abajo no debería Boca arriba no debería haber problema Deutería no Si Yo estoy acá con Chosen Eh, ¿me ignoraron infelices o qué? Si Tírala, tírala Tres, cuatro Tres, cuatro Bien, perra ese negro, loco Vamos a bloquear, vamos Vamos B ¿Y ahora qué? ¿Quién me prestó una PC ¿Quién me prestó una PC para Garnavales? Quiero jugar Overwatch Mucha gente tiene pelo, está loco Se va con Sergio Él se mandó antes de la Pretty, loco ¿Y qué le pasó? No sé, de repente No sé, la novia como que le vendió la computadora A ver en así El precio de perder la virginidad Qué bien Tú vas a bucoar con nosotros Ey Antes había comunidad de ARK y toda vaina No hay día en que yo me cometa Discord y Panacuba no esté jugando ARK Es que nosotros quedamos alfa en un servidor de... del mapa nuevo Pero él continuó jugando, nosotros lo dejamos Bueno, yo y los demás que estábamos ahí vos Él porque, no sé Él, él se llevó bien con los gringos que nos unimos, que no sé qué Y ya no, que se habló inglés Y ahora se da un piquito y vaina Y ya no Nos vamos a cruzar el valle Cruza el valle Ey, ¿ustedes juegan a Fortnite? Sí Vamos a llegar a jugar una partida de Fortnite, ¿por qué? No O sea, esa vaina toma mucha mayoría de esta vaina, esto es rutinario Ya jugué esa mariconata también Ey, ¿dónde? Ok, en cruz del valle Sí Esta vaina al final se vuelve como rutinario, siempre lo mismo No tiene ropa nueva, las armas... Yo sí tengo ropa nueva ¿Acá? Sí Fortnite es diferente la ropa que se encuentra en Fortnite que es la que tú vas a encontrar acá Más, estamos pasando encima de la cruz del valle, ¿estás seguro que tú quieres que esté hasta ahí? Sí Pues vamos a tierra bronca, po Ah, para que nos pasemos estos días Jejeje ¿Qué pasa? Me metí ahora buscando mi puta carro, güey Voy para tierra bronca, esta cosa ahí no me da buena espina No te jodiste, nosotros sí caímos acá Sí No, y siempre es muy tarde, si no yo hubiera caído contigo Sí, no cayó nada Sí, no cayó nada No hay otro Esta vaina quedó un cuadro de béisbol Parece No, sí, tienes un montón Tienes a... tienes a una escuadra allá Pos no lo suyo Uh, relax, nobody here Ahora cierre para acá y ustedes tienen que venir para acá La suerte del negro A la vez consigues todos los loots ¿Qué? Jajaja 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 No, no, no sé qué me habían pasado aquí debajo del mapa Jajaja Quería irte solo Jajaja 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 No, no, eso fue raro Jajaja 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 Lo que fue una super lancha Que porquería de bug man, que asco de juego wew fornite Jajaja Jajaja En serio sigo abajo del mapa What? Salte al juego y vuelve a entrar, pa' eh. Salte. Estás bailando con ella, salte. No hay carro cerca, pa' irte a buscar. Llega o no llega ese encuentro carro? Allá este negro se murió. La suerte del negro, dice. Literal. Literal la suerte del negro. Eso, pero caí bien. Encima de un techo y me morí. Queda abajo del mapa. Ahorita mismo estoy viendo como... Mira, ya había encontrado carro, cabrón. Rakata, rakata si se me pega. Bueno, eso fue ahí que le tiraron la suerte del negro, que asco. Tu al fin ha... Tu al fin ha muerto. En serio. En serio, no estoy bien chivía. Ese net fue como traducido por un chino. Si me hablan los chinos. Veis, estoy tan buggeo que veo como en 4D los... What? Ey, ¿dónde va a ser otro punto de encuentro? Aquí. Ey, alguien se le dio que... Es que me tiraron que ellos son 3 GB, eh, parche. ¿Cuándo? ¿Qué vaina? Que hoy hubo un parche como de 3 GB. Ah, ¿dónde es buggy? Ajá. Chay, ahora el huevo no actualizó nada. Ey, ¿usted no juega en Dota, eh? Yo no. ¿Todo para qué rank eres? Soy 3.000. ¿Qué? No me recuerdan una imagen que vi que... Dic que Dota y mierdota y salía Lola a lado. Jajajaja. Gües puta, se llevan otro carro. Ah, ahora estoy perdiendo. Ese es Denny, ese es Denny, ese es Denny. Se iba a salir a dar bala, ya. Chucha. Acá también lo iba a esperar para entrarle a bala. Vámonos, vámonos No confíes en Deni, no confíes en Deni Él tiene... Dame acá ese volante Sí, loco Le iban a meter 3, 5, 5, 6 a la frente Vámonos, loco Elia, tú viste el video de Deni parando en medio de pecados Y nos tiraron malas por todas partes Después bajó y entró al carro Ya no, loco Después de este Luis Por ahí está el video, así que Bueno, o sea Mochila level 2 en esa casa Que dice ahí No hay pollo para ti, que verga Ey, espérame No hay pollo para ti Ah, de veces no hay chicken dinner, vale, verga la vida Y se fueron Malditos Mira, ya se murió Chosen Chosen, deja el carro, loco Ven, ven, ven Sabe, todavía hay tiempo y no hay todo looteado Ey, Chosen ¿Por qué tú streamas en 720? Eh, porque Facebook no más está 720 No, yo, 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 yo he streameado en Facebook en 1080 ¿Sí? Ya bien No Y con 1950 se ve curricular, loco Espérense, espérense, espérense Lo que pasa es que estoy en Twitch, pero en Twitch no Es bueno, te dice Aquí hay una casita de precaristas que tenía random vaina Tengo cero viewers Déjame parar el streaming a Twitch, espérate Matando la grafica, pobre gusto, si nadie te está viendo Nadie me ve, friend, ¿qué hacemos? Oye ¿Qué hacemos? Eh... Eh, Valeria, seguro que al lado busco gente para montar sin webcam Oye, para el que juega de Witcher, acá hay una piedra afilada, eh Ahí pare el streaming de Twitch, ya se debe de mejorar La salida Facebook Tú estás detrimiendo en dos lados, tú eres un serio ¿Un serio? Eh, vámonos Suave, loco La vaina está buena aquí Nos va a comer de nuevo la cuestión azul por pendejo Vámonos y luteamos allá al lado Vivo, hijo, vivo, hijo Ya, para acelerar, para hacer a tu apuro Eso no está mejor, hey Al frente, atrás, nosotros Ya, la máquina Por lo siento, me voy a atropellar Chucha, yo también, cre... Denny, me anda el volante, mejor Jamás Estos es pelado Te disparo y después te revivo Bueno, eh Quería ver si le pegaba el carro Ey, mejoró el streaming Vichy Este va a estar en Fortnite Lo perdimos Se salió del baño, ¿no? No, él ya estaba perdido hace rato Jaja, saludos Vámonos Vámonos a las minas generales, loco Rafa, Rafa, de bala Hay vaina de... ¿Qué pasó? ¿Veis aliento ahí? No, nada más quería avaliar a todo el mundo Tirar bala al aire Fierro, pariente Jaja A ver, los encontradores nos matan por eso Vámonos a las minas generales, loco Vámonos a las minas generales, loco Vamos a llegar a Power Grid A ver, explotamos el carro Jaja Se mueren No me quedé en San Martin, ¿o qué? Pámonos a las minas generales, loco No tengo ni chaleco, ni carro O sea, duró un rudo, tú andas así por la vida A ver, tienes un chaleco en level 1, loco O sea, como andas sin suéter una vaina así por aquí, ¿no? Dale, veré Pobre nadie Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta Mini 14, venga con papá Ahí no ha llegado nadie a favor de mí O sea, tú no me habías dicho que tenías la... ah no, en verdad, fue el, olvídalo estoy hablando de otro la mini 14 que balas usa? 556? si sí ahora que pusieron la gente nosotros tan matando tan rápido como Hernando Bueno La Vector, ¿qué tal está esa? Está buena, en verdad Escucho balas Chalco nivel 2 Piel de cocodrilo No hay nada, mochila por 2, bienvenidas O se cae ese Osea, me estaban metiendo un pulgar más del V8 Pero eso no cabe en mi case ¿El de este Ricardo? No ¿Otro? Si ¿Y el H60? ¿El del Corsair? No me gusta, está feo No han conseguido mirar, o si, ellos tienen su mirar Acá tengo una por 2, 2 por 2 tengo, ¿necesitas? ¿Cuándo da una fue? Bien Ya con esto podemos pelear de lejos Mini 14, resuelvo un poco con eso también Creo que si no tengo es... mucha bala para la Mini 14 Yo te lo tiraba acá en el edificio de ladrillo Yo te lo tiraba acá en el edificio de ladrillo Estaba me parece muy bien So, se va a cerrar en pecado, Fren Bien, que sopa, llegamos a pecado o que? Y empezamos a quechar los que vayan llegando Si Se hizo el día, se fue a FK de nuevo Quien, yo? Vamos moviéndonos ya, pa Pero si me ilustié Si, otra pura, hay nada Carro Carro en mi ubicación Ya lo estamos escuchando desde hace rato Estoy saliendo Ya, ponte tu headset lo que da la cualca Mierda me pegaron Donde? Acá donde yo estoy Ya el man esta aqui ve, me va a borrar Esta cerca, donde estas tu? Mira donde yo estoy en el mapa, esta donde yo estoy Si, yo te estoy viendo pero no va a nadie Bueno el man esta a mirar aca mismo eh Uy ya madre Ya lo veo Llega Denis Estoy tratando de llegar pero es que no va a nadie Hijo mira el mapa, estamos aqui mismo Si 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 no terminas de matar Si Yo no lo quito de mi chiste porque No me ocupaba mucho demasiado adentro Espereme espereme, hay nadie mas? Al parecer no Supongo lo teo, donde esta la delu? Esta aca a la donde yo estoy Osea mira x4 Tiene mi entrada Mi entrada Balas para Y como se que bala? Que bala usa la M? Ok La 16 creo que usa 5 Si, usa 5-5-6 Cual usa? 5-5-6 de las verdes 5-5-6 de las verdes No damos el carro nosotros Ok El carro lo damos por los establos no? Si payas Va a buscarlo Necesito Balas para la M16, tienes? Yo tenia Looteame Si es que no me lootearon ellos Ofi yo no llegue Yo no te llegue a lootear Dale voy buscando el carro por mientras Dale Ni me acuerdo en que fue que lo dejamos Ahí lo vi Ya me voy el cadaver de Elías Estaba ahi entonces, estas las vainas esas electricas No se lo dejaron ¿Escuchas a un carro? ¿Ese eres tu? Si 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 En Chaturbate usan pura C920 o C922 Ah, tenemos para pecado entonces directamente Vale Vale pues Vamos a llegar primero que ultimo Pegando pa allá Elías El streaming se ve bien? No se, no estoy viendo Oh, nos están dando No te bajes, no te bajes, no te bajes Vete, vete Bájate, 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 bájate Bájate, bájate Bájate, fatao Tu chamada, ahora nos atrevillaron Ya te bajaron Ay, chucha, su madre ¿Dónde estaban? Es que te metiste por todo el fuego en lo loco Estaban esos maricones Hey, estamos ready Si Estos estaban campeando en las montañas Bueno, empecé a te bajar la fre Estaban los dos Trepados ahí en las montañas Petit ya no está aquí, eh Yo estoy ¿Alguien sabe cómo hacer los hard reset de De una HP? ¿Table o celular? Digo, laptop Laptop A reset Estoy intentando poner esa vaina Y que ha apretado el botón de Que encendió Podría ser una vaina ¿Esta vaina qué es? Procesado en eso Creo 11.55 Preferiblemente Y 5 y 7 beta Bien, el maldito rookie Toma cuando empiezo a terminar Más esa computadora A veces lo he escuchado hablando de AMD A veces de Che, lo tenemos para ganar, Fran Me siento mal Descubidú, papá Vaya la vida, loco ¿Cómo vamos a perder? Tío, Bajonheim Jodieron con esa vaina ahí en esa montaña Esas ganas si nos mataron al Y ese de a cerca Ni veras ni bien a alguien ah bueno bajo ese se mató a uno que casi me mató vamos a bajarnos en el centro, en pecado vamos a morir por el acto en pecado vamos a morir de una vez vamos a pecado ya, vamos a terminar la guerra el que vaya llegando vamos a matar ya y vamos a parar mira tu y el avión van a pasar exactamente por ahí es valida de todos los que nacen ahí vamos vamos estamos en party que pueden hacer ellos, nada yo que soy el azul porque yo en el amor soy un idiota en el amor nada más todo lo demás es perfecto que perfecto frío mil derrotas que no tengo versas para defenderme se llena esta hueva se lleno esto no no hay mucha gente pink marines de la pink web para el edificio de traer mejor la lucha voy a un team nomás me van cayó donde yo caí puta madre me quedan las nr uno al lado del otro y encontré una mp9 bendecido y en victoria se formó rápidamente ven muerto uno me van a bajar una escopeta man que asco te mataron si resi 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 est s Y ya está Hay que botiquín y venda, me dijeron que eran médicos o que? Ey, tenemos que matar a todos los que estén aquí bajo un gen Y nos quedamos aquí No soy tan ramba así, pero vamos a intentarlo Ay, a los perros, te caí loco La vida loco Pero igual hay vida, ay, escopeta recortada Y una vector Oye como se están madreando Por ahora nomás encontraba uno O sea, no tiene que estar en ese edificio, el de, como de tres pisos O sea, es booking vaina Me encuentro Me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro la mochila, ahora sí estoy ready Estoy en el edificio sur que tiene la escalera esa subiendo Zona roja, loco No podemos salir, eh Ya me falta un casquete Ya se me 16 me persigue, loco ¿Dónde? Dio, man Fue en su posición Hay un man Hay un man que está en la casa en 80 Yo estoy acá en el edificio azul Pensaba que me habían disparado, tiraba una granada y una maldita explosión y reventaba los vidrios Quieren andar pegando a Denis ¿De dónde te pegan? ¿De el edificio naranja? Si Oh my god, no tengo nada para curarme compa Hasta no lo veo ya La granadita fue como para mí Que verga cono feliz Hay un man aquí Si me ha visto, esperate ¿Qué pasa? Chala, pero no la tenía en automático, loco Ay Dios mío ¿Por qué hay que poner esta arma en automático? ¿Qué pasa que creza? Yo voy a la verga Qué porquería, loco Me bajó la zona Qué porquería Qué porquería Qué porquería Qué porquería Hay que cambiar la arma en automático Cuescadas del juego Se va a orinar y regreso Estoy listo Estoy listo Estoy listo Activo No 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 No